Y por los que están viendo ahí en el Discord, un saludito a la Frijo Arme. A la Frijo Arme, pero espérate un ratito que también estamos con el gran locochón, has venido acá de Chiclayo, ¿es cierto? ¿Cómo estás hermano? Por favor, cuéntame un poquito de ti, la gente que nos está viendo. Ah, pues yo hago contenido variado en Twitch, llevo más de dos años y pues hemos venido aquí para pasarla bien y ver lo que se ha logrado de toda la comunidad de Perú y es un honor que la mayoría de personas, tanto el público como nominados e invitados estén aquí y pues vamos a divertirnos. Grandes palabras, por favor. Y muy pronto aprenderemos, gracias. Sí, acéstemos a disfrutar y sigo. Gracias muchachos. En una sola palabra, ¿cómo se sienten? ¿Qué cosas? En una sola palabra, ¿cómo se sienten? Ah, estoy emocionado. ¿Emocionado tú? Muy emocionado. Muy emocionado, por favor, ahora sí, a tomarse las fotos, por favor. Un saludo, Duxo quiere mandar un saludo también. Es mi causa, Duxo, por favor, un saludo a toda tu ARMY. Sí, un saludo a la gente que está viendo y pues a ver qué tal sale el evento, ¿no? Ojalá que todo esté cool. Sí, más tarde. Me encanta tu outfit. Y a Lucasta también, estás lindo, gracias chicos. ¿Es Lucasta? Claro. Pero bájate la mascarilla. El atacó mascarilla, pues, por eso no lo reconociste. Sí, pero si no, hasta que lo hubiera besado. No.